Una satisfacción poder compartir con ustedes esta entrega de estos fondos, que como ustedes mejor que nadie saben, tienen como alguna manera para mitigar el impacto, el daño que produjeron los temporales del año pasado. Estamos cerca de la producción, ustedes que están en las chacras, hoy estamos en la nueva exposición rural de Arrío Colorado, sabemos lo que significa también la cría de ganado, la naturaleza es algo que no podemos dominar, que no podemos manejar. Y lamentablemente hay veces que los impactos son pocos y hay veces que los impactos fueron fuertes. Lo que pasó el fin del año pasado, toda la horticultura de la provincia fue muy dañino y de alguna manera este trabajo que se ha hecho entre la Municipalidad de Arrío Colorado y el Ministerio de Agricultura, García y Pesca de la provincia, tiene que ver con, de alguna manera, para esta nueva temporada que está empezando ahora, todo ese dinero que ustedes perdieron el año pasado, de alguna manera poder recomponer en algo lo de ustedes para que vuelvan a sembrar y vuelvan a producir este año. Si tienen que conseguir un tractor para arar la tierra y para dar la vuelta, por ahí es mejor conseguir un tractor entre 4, 5, 6 o alguna cosa y no andar cada vuelo contratando un tractor por cada lado. Y estas son las cosas que hacen la diferencia y que hacen el cambio. Y desde ya, cuenten con la Municipalidad. No, Gustavo, con nosotros también, para todo lo que ustedes necesiten. Porque si a pesar de todas las dificultades, las adversidades, son los que son, un montón, y producen toda esta verdura aquí en la comarca de Río Colorado, estamos seguros que un poquitito más de organización, un poquitito más de trabajo en conjunto y vamos a despegar definitivamente.